Ya sabes cómo hacer para comer sano y rico todos los días, eligiendo siempre el mejor sabor. Yo te recomiendo que elijas Delivery Light porque siempre tiene un plan que se ajusta a tu medida. Si sos diabético o hipertenso, comes desde el lugar de tu trabajo o simplemente querés bajar de peso entonces, no dejes de llamar al 422 2085 y si no ingresá a la dirección que figura en pantalla porque acordate que en Delivery Light son especialistas en la alimentación. Las mejores pastas de Tucumán se realizan en el nuevo complejo alimenticio CAS de Emilio Luque este complejo es uno de los más grandes de todo el país y es un orgullo, por supuesto, para todos los tucumanos. En CAS de Emilio Luque se fabrican las pastas y harina, la teresina, bonanza y la providencia. Y ahora sí llegó el momento de ir a la inauguración de Marlene este nuevo bar que habló en Barrio Norte que ataca con nosotros porque esto fue todo lo que pasó la noche de la inauguración. Estamos aquí en una súper inauguración, no podía ser de otra manera, estamos aquí con Espacio, estamos con Luz, Marcelo Flores y otro nuevo emprendimiento del Grupo Quebracho. Así es, esta es la joya de la familia, como se dice normalmente. El Grupo Quebracho hace ya tiempo que estamos intentando conseguir un local importante, la calle 25 de Mayo, que es la arteria principal de Tucumán. Y bueno, esto es el resultado de todo ese esfuerzo que veníamos ya hace más de tres años tratando de ver. Y la verdad que uno entró, digamos, y se encontró con esa sorpresa impresionante porque veníamos así caminando y cuando abrimos la puerta vimos espectacular. Es como estar en Francia. ¿De qué se trata esa decoración? Bueno, esto es todo producto de la arquitecta Alejandra González y su grupo, el estudio González González, que ya nos acompaña desde hace tres años y medio prácticamente. Con Los Quebrachos, con 4107 y ahora acá en Marlén. Esto empieza porque esto es una casona con muchas reminiscencias francesas. Entonces, buscamos un nombre especial para ponerle y por supuesto tenía que ser francés. De ahí surge Marlén. Es un nombre de una mujer francesa muy importante y de ahí todo se fue construyendo alrededor de eso. Es así que la carta, por ejemplo, todos los platos tienen nombre de mujeres francesas muy conocidas. Este restaurante va a estar abierto de lunes a lunes, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde y desde las 19 horas de la tarde hasta aproximadamente 3 de la mañana. Es algo muy importante porque al tucumano por ahí le gusta mucho salir y sale tarde a veces. Va al cine, sale a las 1 y media de la mañana y no tiene a dónde comer. Bueno, acá la cocina va a estar abierta hasta las 3 de la mañana. Toda la carta es muy, pero muy buena. Sí te puedo contar que tenemos desde ensaladas, tacos, cazuelas, sandichería simple y especial hasta llegar a los platos especiales del chef. Entre ellos tenés salmón, bondiola de cerdo, medallones de lomo, truchas y todos los días de lunes a viernes tenemos un menú ejecutivo. Así que buenísimo con esa terraza impresionante. Lu, la verdad que los felicito. Muchísimas gracias. Acá apoyándolo a mi marido en su nuevo proyecto. Muy bien. Y seguimos aquí con esta joya, como dijo él, como dijo Marcelo, cerrando este Grupo Quebracho. Los invitamos a conocer y nos vemos en la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque están siempre presentes en todos los eventos que hacemos del Grupo Quebracho. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Lo que tú eres, lo que tú mereces, Timodela. Cada vez que tengo ganas de comer sushi, elijo vivir los mejores momentos en Maki Sushi. Vos también, hace como yo y elegí vivir los mejores momentos en Maki Sushi. Acuérdate que está en corrientes 1-5-5 y si no también podés llamar al Maki2go, el delivery, que tenés que llamar al 0800-555-Maki, que es de martes a domingo a partir de las 20 horas. Hace como yo y vos también elegí vivir los mejores momentos Maki en Maki Sushi. Y ahora sí llegó el momento entonces en este cuarto bloque de espacios de ver la segunda parte de Novias Glam. Conversamos con un montón de proveedores y esto fue todo lo que pasó, así que anda tomando nota. Bueno, bienvenida a Tucumán, primero que todo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Y la verdad que un gusto estar nuevamente en esta querida provincia. Sí, sí, porque... ¿Quieren acá? Vení seguido para este Tucumán. Algo bien hice o no me conocen mucho o algo bien hice porque me traen seguido. No, no, es algo recíproco. Nos queremos. Yo los quiero a ustedes, quiero a la provincia, me encanta trabajar acá, me encanta trabajar con Roberto Pérez Názar, es un tipo muy profesional, así que hemos, más allá de los trabajos profesionales de cada uno en la pasarela, hemos entablado una relación ya extra, así que nos llevamos muy bien. Yo voy a hacer una pregunta, si vos te tendrías así que vestir de novio de verdad así, ¿qué elegirías para casarte? Yo soy un poco jugado, yo saldría un poco de lo clásico y podría ser con un color, me jugaría más con un color. ¿Un pañuelo? No, sí, los accesorios sí, los accesorios sí, sí. ¿Pero le corbatas? No, un pañuelón, un pastrón, sí, por ahí una cadenita colgando por acá, algún accesorio, o en vez del pastrón, o el pastrón con una buena hebilla acá, que haga juego con una buena hebilla de cinturón, bien de diseño así, bien europeo, eso me gustaría. Bueno, la verdad que un gusto tenerte en Tucumán, muchísimas gracias. Y bueno, chicas, yo me voy con esta imagen de este señor que ya lo van a ver vestido de novio para todos ustedes, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, un beso a todos. Bueno, Caro, bienvenida a Tucumán, ¿cómo estás? ¿Cómo te recibieron? Muchas gracias, bien, súper bien, súper amable. El clima nos acompaña hoy, no es tanto calor. El clima, un día divino. Bueno, Caro, contame hoy, bueno, ¿qué te toca pasar de novia? De todo, tengo como ocho pasadas, así que mira, de todo, fiesta, novia, madrina. Bueno, ¿cómo viste las colecciones? ¿Lindas? Bien, la verdad que unas colecciones increíbles, la ropa, la ropa es, pero, alucinante, de verdad. Y todo el despliegue realmente de este evento me parece majestuoso, o sea, está muy bien, muy bien hechas, todas las elecciones, viste, desde el lugar, todo. Bueno, Caro, este año se viene mucho a la moda todo lo que es brillo, brillo, pantalones, con todo, todo, todo. ¿Cómo lo ves en la fiesta? ¿Los vestidos de novia también? ¿Se usa todo eso o no? Se usa, sí, se está usando mucho, se usan mucho los cristalcitos y se está usando muchísimo, ¿sabés qué? Las plumas. Se van a ver toda la colección, hay unos vestidos de novia, es increíble. Y se está usando también mucho para novias el contraste entre el blanco y el negro, ¿no? Así que hay que animarse, hay que animarse a todo. Entonces, Caro, bienvenida a Tucumán, gracias por estar con nosotros. Y bueno, te vamos a ver en la pasarela asegurando. Cómo no, cómo no, gracias a vos, gracias a ustedes. Un beso a toda la gente que hace el programa y a todos los que están mirando. Les mando un beso enorme a todos y no se pierdan este desfile. TIPIACHE Ristorante Alanona Pietrucha, Francisco de Aguirre, Esquina Muñecas Tanto, tanto, ah, siempre increíble, más sonocota de té Mmm, mi piache Toda la pureza del agua en un envase pensado para deportistas Aguas del Azul Action Pura Fuerza Natural A los problemas se los puede tapar con el enduido Fijador, lija, pintura y el problema solucionado Vamos a embellecer Tucumán Pinturaría Silva inaugura dos nuevos locales Llegate por Avenida Avellaneda y Corrientes y Chacabuco 19 Y sé parte del cambio que Silva pensó para vos TIPIACHE 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 TIPIACHE